Es que cuando cambia la función, la posición arsenal, hacen traslado del ataque a la defensa, ahí se queda. Y se viene Correa, gran pisada, la dejó para Piatti, cerca de la media luna, le va a pegar de zurda, viene Piatti y ¡goooool! ¡Y goooool! De San Lorenzo, golazo de Nacho, Nacho es Piatti, Piatti es gigante, casaca 28 para la estrella de los últimos partidos del ciclone, la fue a buscar con Correa, la abrió Correita hacia la izquierda, cerca de la media luna, enganchó y su dribbling giró, le pegó de zurda fuera del área, la pelota fue por abajo, reasante con viento a favor, nada que hacer para Campestrini. Gana San Lorenzo, y lo grita fuerte, gana San Lorenzo, ¿qué quiere ser? Quiere ser puntero, quiere pelearla bien arriba, quiere decirle a Newell's, acá estamos, y con dos menos los guerreros de Juan Antonio le ganan a este arsenal, que por ahora no marca superioridad desde los nombres y los números, juega con dos más, pero lo pierde un a cero, la figura Ignacio Piatti, 28 minutos del segundo tiempo, casaca número 28 para el goleador del ciclón. Y Arsenal fue tanto que se olvidó de volver, y San Lorenzo aprovechó esto, y sobre todo el más inteligente Piatti, para poner este uno a cero sorpresivo, nueve contra once. Tenemos 30 minutos, va tocando ahora Arsenal, la busca Role, viene Role, va Role, Role para Pérez, Pérez que la tira hacia adelante, le queda Furch, Furch para Role, lo tiene el empate, va para Furch, Manavano está, Manavano está, tiró... Gol... 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 Y Arsenal, Julio César Furch, goleador... Ahí está el quinto para igualar en la tabla de goleadores a varios, Cauterucho, Maxi Rodríguez, Mauro Matos, anote a Furch, que entró para esto, para hacer el gol que tanto pedía el equipo de Alfaro con su mejor socio. Pasaron en Olimpo, pasaron por San Lorenzo, hoy están en Arsenal, se conocen de memoria, Role y Furch, tocaron, fueron a buscar la devolución para la zurda de Julio César, le pegó cruzado, Torrico no bajó los brazos, la pelota le fue rasante y fuerte, al palo cambiado, al palo zurdo de Sebastián. Señoras y señores, empate Arsenal que dice, ah, juego con dos más, voy por más, lo empate uno a uno ante San Lorenzo, dos minutos después del gol de Piatti, el del nueve, Julio Furch en empate, Arsenal uno, San Lorenzo uno. Y la asfixía falta a la sociedad, entran los dos, armaron la jugada, la definió Furch. La va teniendo Pérez, escapa Pérez, cómo está el codo ese, no, la viene buscando Pérez, Pérez levantó, la tira hacia la posición de quien, Nervo, que la bajó con el pecho, la mató Nervo. Tiro la pelota al área, taco de caraglio, la pide Aguirre, atención, le ganó la posición de Catalán, tiró hasta Furch, gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Y Arsenal, de Sarandi, otra vez, otra vez, otra vez el emperador, el verdadero emperador del sábado, Culio César Furch, el goleador del campeonato, para que Arsenal festeje la punta, para que iguale a Newells y Mohen el minuto 45 en tiempo cumplido, la pelota fue hacia la izquierda, la jugó Aguirre, se durmió, Catalán en la marca no llegó, Torrico estaba casi arrodillado, la jugaron hacia el medio, atropellada, arremetida, lo goleador, Purch, el que mejor está en el ataque de Alfaro, el que el miércoles va a salir con la 9 de titular agrandado, Arsenal es líder, Arsenal juega con dos más, pero que le importa a la gente del viaducto, Arsenal a los 45 minutos del segundo tiempo, se sube a la punta del campeonato, Arsenal 2, 2 de julio César Purch, ley del ex de lleno, San Lorenzo del Magro 1. Y lo pagó caro, si tenés dos menos y encima uno se duerme como Catalán, es muy difícil, por eso el segundo gol de Furch para esta victoria, que con la diferencia numérica lo fue a buscar Arsenal.